a ver qué decía que está muy facilito para sacar uno de estos bien lo más se ocupa mucho power que gimnasio ni que nada vengan a sacar atún y lo que se quieran poner mamado de raza raza definitivamente cuando vayan a las pescaderías piénsela dos veces antes de decir cuánto es lo menos hombre es una chinga fuerza carlos y para que se vaya y regate de nombre amarrado del cable de aquí aquí lo tenía y nos llevaba remolcando como como un motorcito 10 caballos y de reversa para que se den una idea del tamaño de animal aquí tiene que pegar aquí tiene que pegar y ven ustedes el vuelo del delfín ahí está ahí está ahí está se están dando las condiciones para que jale uno bueno hay bastante tonino aquí bastante delfín aquí está la mancha ya se están juntando aquí está el momento ahí pasando el 16 de todos pendientes le va a tocar a héctor jalarlo machín este es el puro papalote este es el papalote se dispara y se queda él ajá se queda él con la línea ok ahorita que jale van a ver ustedes aquí en el video se saludan con mucho cariño es parte del show parte del show jálalo jálalo héctor que se vea que la raza de la mira también jala un saludo para quien héctor aquí en el video una vez para toda la bandera para todo el equipo de el poder de base para toda la comunidad jaladora de la mira eso es todo aquí estamos sacando el estrés oye que dice ya lo sacaron de guacamayas y un saludo para quien Rodrigo para todos los camaradas ahí Buche, Nacho, los gallos a todos los camaradas que estamos ahí del grupo pachi pachi ahí ahora le doble saludos ahí para los camaradas a la gallera de Laguna Farm Laguna Farm y esos donde son ahí están enfrente de la gasolinera ah ya 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 ahí está compa pollo al pollo le tiró y a toda la raza de las guacamayas de la ciudad de los príncipes porque será que le habrán puesto la ciudad de los príncipes Rodrigo porque será hay que preguntarle a la raza no el que sepa acá Héctor vamos a ver más adelante ¿por qué le pusieron así a nuestras guacamayas? se lo inventa pero no se queda sin respuesta aquí estamos trabajando con un atún le tocó suerte a Uri que está sufriendo un poquito ahí ya se nos puso como camarón en agua caliente aquí está ya empezando a sudar la gota gorda aquí tenemos arriba el papalote le tiró la le tiró la a la línea de la jaguayana ahí con el capitán mi carnal Ricardo Medina alias la máxima autoridad de los atunes el compa chogre no le gusta que le digan pues pero pero lo reconocemos que así es aquí tenemos a mi carnal aquí mira allá andan volando los atunes mira, mira nomás qué bonito vuelan aquí al lado mira, si lo ve no, no, ya falta poco ya falta poco aquí andamos si quieres agarra la mano más arriba ahora sí ahora sí para arriba para darle jálale y recoge rápido rápido para adelante eso otra vez otra vez ahí está ya le agarró ya le agarró ya le agarró llevamos un minuto 15 segundos de pelea y ya dile cómo compadre con el dedo el dedo pulgar pónselo en la línea y recórrela así para los laditos para arriba recoges para arriba eso él la primera vez te acuerdas cuando traía mi chumaco estaba bien delgadito no hombre es delgadito ahorita parece que se metió y le preguntan ahorita le preguntan oye a qué gym va hombre con eso a ver qué decía que estaba muy facilito hombre nada de fácil esto señora al otro lado tú empújale ahí déjase ahí hay que ahora cuando vayas a la pescadería oye no me lo puedes dar más barato no y la gente todavía dice no hombre está muy caro vale queremos regatear esperan los cabrón que está pasando ahí viene ahí viene ahí viene el color dale más dale más levanta levanta ahí está ah pajarón señores pajarón mira a ver mira ay papá el hombre dos minutos y medio y ya no puede ahorita le tocan otros cinco y falta el de ochenta que razón tenían raza para sacar uno de estos miren lo más se ocupa se ocupa se ocupa que gimnasio ni que nada vengan a sacar a túnel los que se quieren poner mamados vengan a sacar a túnel raza se los aconsejo miren ahí le va va a hacerlo compadre con el gancho van a salir para un concurso de físico culturismo ahí está ahí va póntalo ahí agarlo agarlo con el gancho Uri agarlo con el gancho para que para la toma para la toma a ver no ahí está ya había que hacerle no contigo que lo hubiera agarrado ajá listo seguimos trabajando una agüita ya no quería ya no quería dice vamos a dejárselo a los profesionales no 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 dije vamos a dejárselo a los que saben la verdad sí lo admito mira se siente las manos hinchadas Héctor pues su mecha raza definitivamente cuando vayan a las pescaderías piénsela dos veces antes de decir cuánto es lo menos no hombre es una chinga poder sacarlos y para que usted vaya y regateen no hombre páguenlo lo que se lo están pidiendo la neta porque vale la pena el esfuerzo y a pesar de que el día de hoy venimos con gente que sabe de todos modos el esfuerzo aquí siempre está y la distancia para encontrarlo no se diga estamos bastante lejos donde ya no se ve tierra para ningún lado así que antes de ir a decirle cuánto es lo menos piénsela dos veces sin este video y el gasto que se hace para venir a verlo para venir a sacarlo ánimo ya casi hasta en otro no era ahí está quién sabe que haga radio ánimo ánimo aquí seguimos en la pesca de la puniza ahí estamos vamos Música A mi siempre me gusta preguntarle a la raza pescadora Acerca de sus experiencias, de sus anécdotas Y a la gente siempre le gusta escuchar Por ejemplo, le preguntaría para que nos compartiera igual para que escuche la raza Una anécdota que le haya dejado marcado los años que lleva de pesca ¿Cuántos años para empezar de pesca? Prácticamente desde que salía de la primaria ¿Estamos hablando de cuántos añitos? Tengo 40, con unos 25 años Uh, poquitos, poquitos ¿Alguna anécdota que nos pueda compartir para la raza que va a ver en el video? Que le haya dejado la pesca, que diga Yo me acuerdo siempre de esto que me pasó O de este animal que saqué No, pues son, cada día son experiencias nuevas Porque hay ocasiones pues de que, de que viene uno y uno y no, no este, no encuentras manchas como ahorita por decirlo Ajá En contra del aire para poder trabajar bien Para poder trabajar el papalote Y que nos tiren la, nos tiren los atunes Ok Pero alguna anécdota que le haya dejado marcado de las veces que ha venido para acá de tantos años que lleva de pesca ¿Cuál sería para compartirnos? Para compartir ¿Alguna media complicada? ¿Alguna chistosa? ¿Algún pescado demasiado grande? No, pues hay ocasiones pues, como una vez nos pasó con, como yo pesco pues con mi hijo Ajá Mi compañero de pesca Ajá Una vez ya teníamos un atunco de unos 50 kilos ganchado con los dos ganchos Ajá Y este, y aún así, ya ganchado ya casi para Para subirlo Ya casi para treparlo Ajá Se dio el último, yo siento que dio el último respirón y nos quitó el gancho y tronó la, la hawaiana y se la llevó Ajá Se la llevó ¿Ya lo tenían al pie de la lancha? Estaba más para adentro que para afuera y luego con los dos ganchos ya Estamos hablando de una pelotilla de 50 kilos, ya es un buen tamaño ¿Dónde? Allá están los atunes Ah, ya están brincando, mira, ya están brincando Allá mero se va a hacer el business Mira, 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 mira Sí Ahí está También ese, ese, el, el marlin ese grande que te enseñé Ajá Ese día le tocó venir a mi esposa Ah, órale Con nosotros, ella fue la que grabó ¿Quiere decir que trae la suerte? Ajá, y este, y veníamos y mi esposa me dijo Antes, como unos 10, 15 segundos antes de que se agachara el marlin ese Ajá Dijo mi esposa, vamos a sacar uno igualito que el del viejo y el mar Ajá Ajá A mi chamaco le digo, agárrala papá, agárrala a ver si sí es Y se desganchó, se desganchó de la hawaiana Y luego pásale a la otra, a la otra y desgánchase también Ya lo le tiró a la, a la de la riga Y le entró mucha agua para acá, incluso la Oh, ya De tanta agua que entró, le llevó a la lancha aquí así Y ya lo que hice es mochar el, la, la, la cuerda de la araña Ajá Para que se soltara pues Para darle un poquito de línea Ajá Sí, más que nada pues, porque si no nos iba a hundir Y ya le dije a mi chamaco, no, pues ya cuida el pescado Le digo, ya ahorita lo que nos preocupa es que no se vaya a hundir la lancha Órale, órale Y sí lo logramos Órale, qué bueno, qué bueno De hecho, pues ya nos mostraste el video, ahí está la prueba de que sí Son de las experiencias que quedan marcadas, ¿no? De tanta vez que Imagínense el susto de decir, ah, que ahora este hoy nos va a remolcar Nos va a hundir en lugar de sacar a nosotros Sí, si no le, si no le mocho la, la, la cera que traía la araña Si nos hunde, nos hubiera clavado hacia abajo Imagínense, dense una idea del tamaño del animal Para ya remolcar la lanchita, quiere decir que estaba pesado el animalón Un marlin, ¿no? Dices que un marlin Sí, un marlin Luego el marlin es de la mera cajeta que hay en los pescados No, y esa es una experiencia buena, ¿no? Porque cada rato así con mi señora Y familiares o amigos Ajá Ahí compartimos esas experiencias ¿Anécdotas con tiburones o con orcas que nos puedas compartir? Con orcas, sí Sí, esto una vez vine también con un compañero a pescar Ajá Y este, ya veníamos y ya le Veníamos y veníamos revisando el equipo Ajá Cuando entra ahí al motor el compañero Dijo, mira, ahí viene una orca Ajá Y ya cuando le iba a poco, sí Dijo, no, sí Y la orca le venía tirando a la propela del motor Dicen que le tiran con la cola, ¿no? No, con la boca Ah Y ya dijo el compañero, mira, le viene tirando Dice, ¿cómo se mueve el motor? Le digo, pues, arrancale y vámonos Y fue el modo que sí, ya nos fuimos lejos, pues Porque sí Hay que tenerle cuidado más cuando tienen cría, dicen Dicen, pues, con comenta a la raza Órale Pero en ese rato sí como que entra el miedito, ¿no? Porque estamos hablando de una orca No, sí, no Y luego se te rima y se te queda viendo con aquellos ojones Sí, dicen que pone el ojo de lado y se queda viendo a ver qué A ver qué es lo que ve Como dijera mi jefe como un mal encachado Imagínense la adrenalina Ahí me comentaron una vez Que también gente de aquí de Lázaro No sé quién sea Igual si van a ver el video A lo mejor han de saber quién fue Que se las toparon la mancha de orcas Y que apagaron la lancha Y se esperaron a que se retiraran Porque pues tienen el miedo de que Como dice acá el jefe Que le vayan a dar un golpe al motor Prefirieron apagarlo Y quedarse quietos un rato Y se tiraron pecho tierra en la lancha Se tiraron pecho tierra en la lancha Y los animales anduvieron dándole vueltas a la lancha Y como ya no hacían ruido ni nada Llegó un punto, fíjense Fue lo que dijeron No me consta a mí Lo platica la raza Llegó un punto en que la orca se levantaba Para ver adentro de la lancha A ver si los veía por ahí ¿Es cierto eso jefe? Es cierto Son muy inteligentes los animales Imagínense el miedo Los camaradas ya pecho tierra Decían no pues hay que ver si todavía están Se levantaban poquito Y veían que el animal se levantaba Para ver si veía adentro de la lancha Imagínense Ahí el miedo que se ha de sentir De que ves un animal de esos Que está alrededor tuyo Igual como le hacen en los polos Pues ya ves que Los pobres Este Los ¿Cómo se llaman? Las focas Las focas Las foquitas Se suben en los tipos Ajá No pero son bien inteligentes Atacan en grupo Hacen la ola para tumbarla Para tumbarla No estos animales son muy listos la verdad Y los checan Miran hacia arriba Para ver si ya se cayó la presa Pero no Ha de ser una adrenalina muy fuerte Traer una orca aquí cerca de la lancha Como unos camaradas ahí en Caleta Me pasaron el video donde los iban siguiendo Como una mancha Como unos 3, 4 3, 4 orcas Iban pegándole, pegándole, pegándole Y le decía al camarada A su papá Dale pa la orilla Dale pa la orilla Bien asustado Y su jefe decía No, no, no Tranquilo, tranquilo ¿Cuál? Tranquilo Nos van a comer Nunca sabe uno Dicen que no comen humanos Pero mejor Es mejor no comprobarlo ¿No? ¿Para qué nos arriesgamos a comprobarle? Mejor así No pues que padre Que nos compartan Las vivencias Porque Cuando hacemos este tipo de videos Que venimos más adentro A la gente le gusta Escuchar las historias Sí Cuando empezamos nosotros A venir a los atunes Ajá Hace 5 Ya va para 5 años Ajá Este Nos decían pues Los compañeros de aquí Como Los compañeros de Sigua Ellos sí Si toda su vida Han sido este Han sido atuneros Muchos de ellos Allá empezó digamos La actividad Allá empezó la actividad Ajá Y ya de ahí Pues Aquí Este El difunto amado El de las gatas Él me Él nos comentó En una ocasión En un torneo de Sigua Hace como unos 10 12 años Ajá Ajá Digo El día que Uno de Sigua Se haga atuneros En Lázaro Cárdenas Si acaso Va a andar un año solo Ajá Va a ver que el lanchal Va a andar atrás de ellos Y dicho y hecho ¿No jefe? Y dicho y hecho Y todavía lo recuerdo Ese dicho Que nos comentó Y digamos Quienes fueron De los primeros atuneros Para acá Para Lázaro Su servidor ¿Su servidor? Con mi chaval ¿Usted me? Órale 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 Y ya de ahí Otros compañeros Ya los de ahí Se vino un compañero De Sigua Rubén Lara Órale Aquí a trabajar Con otros chavalones Con las coquititas Del Tamar Ah ya 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 De compañeros Ajá Se vinieron Y ya los otros compañeros De aquí mismo De Lázaro Ya empezaron a hacer Su propio equipo Órale Ya nos juntamos Fácil De aquí de Lázaro Como unas Que será Como unas 10 12 pangos O hasta 15 Órale Órale Ya de aquí de Lázaro Y de hecho Andan ahorita varios ¿No? Digamos Esta otra Miren Ahí está otra Al fondo No sé si se lo alcanza A ver Ahí está Con su papalota También Ya poniéndolo A trabajar Que tiene su Tiene su chiste Tiene su procedimiento Hay que saberle Miren Por acá está Coordinándose El May Con el frío Por allá Están variándole Para ver si Llegar a animarse Latoncito A darle una mordidita A la carnada A la hawaiana ¿No? Le digo Y ya este Y ya había compañeros Que como aquí No estaban muy acostumbrados A salir Y ya nos veían Porque nosotros Salíamos por dos días Y ya Unos comentaban Pues No hombre Usted está loco ¿Cómo van a andar Por dos días? Le digo No pasa nada Ajá Le digo No pasa nada Y ya fue que Se fueron animando Poco a poco Los demás Sí Entonces En esos viajes Que se avientan En esos Recorridos de dos días Aquí duerme Aquí come Aquí todo adentro Sí, se trae una estufita Se trae uno la estufa Se trae uno Los víveres Y acá Acá hace Ya esto últimamente Ya desde dos años Ya somos varios compañeros Ya nos venemos Entre dos Entre dos Tres compañeros Y ya se amarra Uno de aquí Para allá Ajá Y el otro así Se junta A dormir Órale Órale Hace uno La comida Ah, órale El almuerzo Y todo Cafecito Pan y todo Acá Siempre es importante Están acompañados Por cualquier cosa Porque recordemos Que estamos Bien, bien Adentro Mar adentro Estamos hablando De más de 45 minutos Mar adentro Sí, una vez También andamos Con mi hermano El año antepasado Ajá Yo venía por dos días Y él venía por uno Y andábamos 65 millas Y este Y ya le dije Eran ya las 5 de la tarde Le digo Mira Ya vete Le digo Porque se te va a oscurecer A medio camino Él trae un motor más chico Ajá Y ya me dijo Órale Ya me voy Ya como eso Él le bajó Como yo Quedé a 65 Él le bajó 20 millas para abajo Quedó como a 41 41 42 Vamos a estar lejos todavía Cuando me habló Oye, sabes que Yo siento que el motor Se desvieló Le iba poco Y Dice Sí, dice Porque se escucha bien feo Y ya me pasó Las coordenadas Y todo Y sí Lo que agarré fue Que ya me Con el GPS Le digo Espera pues Lo bueno es que estaba el mar Como el río Ajá Tranquilito Tranquilito Y sí Ya agarré Ya recogí Le dije No, pues no nos vamos a quedar Le digo Vámonos porque Hay que ir por su tío Mario Órale Ya le llevamos Ya nos lo llevamos remolcando Órale Órale De tierra pues Ya no aventamos De las 6 de la tarde Ajá Como hasta la Una de la mañana Llegamos Ah, su mecha Imagínense cuántas horas De trayecto Para poder llegar a tierra Sí Y eso que el mar Estaba calmadito Estaba calmado No, yo sé que no Estaba toda la noche Y de suerte Que estaba por acá Adentro Usted Órale Fíjense qué experiencia Por eso es bueno Siempre andar de dos Cuando sale uno por dos días Que sale uno lejos Y esto nuevamente Nos lleva al mismo comentario De hace rato De los riesgos Que implica venir Por el pescado Por acá adentro Del gasto Del esfuerzo Para sacarlo Todo, todo, todo Es un conjunto De dificultades Que se Que se tienen que enfrentar Para poder llevar El pescado a la mesa Y todavía la racita Llega Ey, bájenmele más Bájenmele más Y cuánto es lo menos Y ponme el otro descuento No, hombre Si supieran Hasta que no Yo creo que hasta que No se viene para acá Y se vive la experiencia De sacar un pescado Por tu propia mano Es cuando tomas conciencia De que dices Ah, cabrón No es tan fácil como parece O como se lo imagina uno Sí, porque cuando viene Ya veo Usted traemos tres garrafas Una de 60 llenas Y dos de 50 Cuando venemos Por dos días Nos traemos cinco garrafas Cinco para que aguante Aparte Unas Tres barras de hielo Unos seis costales De hielo Ah, es un gasto Es un gasto bien encabronado Y aparte va uno A Querrerá A Walmart También a traer Víberes Que fruta Para aguantar dos días Hay que traer suficiente comida Sí, porque Ahí está Eso lo aprendí De un compañero de Cigua Ajá Que para acá No hay que escatimar No hay que escatimar Claro que sí Nada Porque uno nunca sabe De repente Te tienes que quedar Más del tiempo Que tú tenías previsto Por alguna fallita Por alguna cosa Y ya tienes con qué Defenderte un rato Así mero Pues aquí seguimos dándole Y escuchando las anécdotas Qué chulada Escuchar las vivencias Las experiencias De la raza Que ya tiene bastante tiempo Y pues en este caso Del camarada Que fue uno de los primeros Atuneros Aquí en Lázaro Carnas El día de hoy Tenemos el privilegio De venir aquí con él Y escuchar Sus experiencias Y ver cómo es que Trabaja en el papalote Porque no cualquier raza A lo mejor para ustedes Es cualquier cosa Pero para trabajar esto Que ven ustedes ahí Hay que tener Experiencia Hay que tener conocimiento Mientras aquí Seguimos dándole Con esos camaradas Miren No cesa No cesa el vareo Puro gimnasio ahí Hay que seguirle dando A ver qué sale Mataron al viejón Con esta A ver La de la foca Que se encontraron Ah no Un camarada Un compadre De nosotros Y compadre mío Néstor Para descanse Una vez A ver Que ese En la empanada Se encontró una foca Cuando había llovido Pues había basura Y todo Vamos a ver Se encontró una foca grande Ajá No le creíamos Dice Si pues compadre Está una foca grande Y dice Traía una pelota de colores Y le daba vueltas Ah Jajaja 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 Traía una pelota Jajaja 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 Estamos de nuevo en tierra Ya por fin hemos llegado Después de una larga travesía ¿Estuvo buena la friega? Aquí está el ejemplo de que no es nada fácil Traer pescado aquí a la mesa La verdad es que estamos como a 40 millas Imagínense ustedes para que se den una idea 40 millas es así como que recorrer Dos horas más adentro Imagínense la distancia en la que estamos Ya no se ve tierra, ya no se ve nada Simplemente ves agua para todos lados Y hasta allá tienen que ir Los pescadores para encontrar El pez, el atún También el vela, el marlin, el dorado Así que imagínense lo que implica El esfuerzo, el tiempo Saber los métodos de pesca Para poder traer el pescado para acá La verdad El regreso nos tocó una buena bañada Una buena bañada Porque pues el aire está Está soplando Macizo Así que pues nos dimos una bañada Miren nos tocaba baño sin querer Ya nos tocó el día de hoy sin querer Pero bueno pues digamos que Este fue un día regular No pegaron aquellos grandes pelotones de atún Pero salieron seis de ya considerable tamaño Así que pues así concluimos Hace rato Rodrigo que Guiana y los albañiles se dan una chinga Como la que nos llevamos el día de hoy Si estuvo pesadito Y pensar que ellos le pegan casi todos los días Quiero pensar Por ejemplo el jefe todos Mañana va a ir otra vez Imagínense La verdad que yo con esta friega de hoy Héctor Como para no saber nada en un mes Si ya no regresamos Se quiere decir mañana Pero ya uno ya no Si ah Que bárbaro Que aguante tiene lo de la gente La espalda Si es una friega la verdad Mucha chamba Estamos diciendo a la gente Que estamos como a dos horas para adentro Imagínense Estamos a dos horas Y loco ahorita que ya se pone más tarde Pues ya viste como venía a arrebatándole Como llegamos Si le estoy diciendo a la raza Que nos tocó baño sin querer Si pues aquí Pero esto es de todos los días Ya quedó Ya quedó Un gran esfuerzo la verdad Las buenas tomas Las buenas Si algún día me llego a comer un medalloncito de atún Me voy a acordar de toda la friega que es sacar uno La verdad Y todavía pelear con él Pelear con él La verdad que si está cansado De manera general es todo un esfuerzo raza Un esfuerzo Ahí viene la otra embarcación que andaba con nosotros Ahí está ya Es la del hermano del señor El Chore La que subió el de como el 50, 40 Bueno ustedes ya vieron a estas alturas la toma Que le hicimos ahí con el dron Bonito, ejemplar Echarte un medallón Ahí te vas a llevar pesca ahorita Que lo saquemos A ver va Para que sepa más a gusto Este yo lo saqué y este yo me lo comí Ya está, ya está Pues así despedimos raza Este video desde la ribera del río Balsas Por allá está el jefe también Antes de despedirnos Por allá que nos ve Ahí está Que no está nada ligerita Antes de despedirnos por acá también el jefe Que fue el que tripuló la nave el día de hoy Miren Ahí está sacando ya lo Lo obtenido el día de hoy Ven Ahí está, miren Ahí está Cómo no, ahí va la foto Ahí va la foto Ahí va la foto Ahí está Ahí está, cómo no Es parte de lo que se obtuvo el día de hoy Estamos platicando acá arriba jefe Antes de despedir el video Que fue una friega bien pegada Mi respeto para usted Que el día de mañana le va a pegar otra vez Toda la semana Toda la semana Hijo de su mecha Que aguante la verdad Mi respeto Mi respeto En una viernes le damos Igual toda la racita que le pega todos los días La verdad No es nada fácil Y aquí está Y aquí está, miren El resultado del esfuerzo De aquí el jefe Estas pelotitas Estos ratoncitos Miren ¿Cómo cuánto será en total? En los seis ¿Cuántos kilitos serán? A los compañeros sacaron de 40 a 70 kilos Su mecha Un buen tamaño La verdad Más grandes Ahí está, miren Para que vean Lo obtenido el día de hoy ¿Puedo echarlo para arriba? Ahí está Pues nos despedimos jefe Ahí algo que quiera comentarle a la raza De aquí al río Buena aventura aquí con los compañeros Y que estén al pendiente ahí del video Del video Que se lo quemen en su casa Con una botanita ahí En el sillón Con un sashimi para mañana Con un sashimi Muy bien Nos despedimos Despedimos raza Por allá apoyen el video Compartan y suscríbanse al canal Para que vean todos los videos que subimos Día con día Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya Así nos despedimos Desde la ribera del río Balsas Esperando que les guste este video Y nos vemos En el próximo video Estén pendientes Hasta la próxima Saludos Un fuerte abrazo Vámonos